Hola mi gente, soy Rudy Pérez. Si te quieres ganar una canción totalmente producida por mí y por mi equipo aquí en Miami, no dejes de estar este próximo 18 de abril en el Conservatorio de Música de Puerto Rico. Ahí estaremos con grandes personalidades de la industria, compositores, grandes ingenieros, productores. No puedes faltar. Por favor visita aidaprogram.com y nos vemos el 18 de abril.